¡Vamos! 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 Yo no puedo compartir tus labios Ni comparto el engaño Ni comparto mis días de dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amigo son derechos y derechos Hay queочу manos siempre Y siempre tengo que tener mas shelves Pero hasta unשל No hay ley de nobody Él excepto el más que Dios... Él excepto el más que No está Que nos lleva Que nos llame para acabar Otra vez mi boca se salga Deja caer en tu piel, en tu piel Otra en tu boca duele No caer en tus pechos y en tu parte Adiós compartidos, adiós divinos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el daño y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios En tu parte de mi, en tu tierra el olvido y el amor Pero no puedo más compartir el dolor No compartir tus besos Yo no puedo compartir tus labios 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 Y 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 yo no puedo compartir tus labios ¡Gracias!